Station, Meriden Station, Meriden Station, Meriden Station, esta es la estación de Meriden, aquí en Connecticut, todo bien, gracias a Dios, bendecido, Meriden Station, la estación de Meriden, Meriden Station, Meriden Station, la estación de Meriden, esto sale a las 9.49, se compra el ticket, 9.49, Meriden Station, Meriden Station, to New Heaven, Connecticut, Meriden Station, Meriden Station, Meriden Station, God bless you, thank you very much, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, bendiciones, amén, bendiciones.